Tu misericordia es mejor que la vida Esa afirmación hermosa Tu misericordia puso en mi una canción Tu misericordia vivifica al cariño Tu misericordia, Dios, me alcanzó mi vida y mi vida por amor Tu misericordia, Dios, me alcanzó mi vida y mi vida por amor ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para que me visites? Sí, Señor Y te acuerdes de mí, Señor Jesús ¿Qué emoción a perdonarme? Sí, Señor Tu misericordia, Dios, me alcanzó y el pasado olvidó Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia, Señor, puso en mi una canción Tu misericordia, Dios, me alcanzó mi vida por amor Tu misericordia, Dios, me alcanzó mi vida por amor Tu misericordia, Dios, me alcanzó mi vida por amor Señor Jesucristo Él envió a perdonarme Fue tu misericordia con tu corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!